Las calles son el reflejo de lo que dicen las encuestas presidenciales en Colombia. El candidato de izquierda, Gustavo Petro, quien lidera la opinión del voto, y su contrincante más cercano y representante de la derecha, Federico Gutiérrez, son las principales opciones de muchos ciudadanos para los comicios que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo. Voy a votar por Gustavo Petro y Francia Márquez. De toda la gama de candidatos, definitivamente votaría por el menos malo, por decir la palabra, por FICO, por Federico Gutiérrez. Por Petro. ¿Por qué? Porque tiene muchos puntos a favor y pues me parece que es el mejor candidato. Por Federico Gutiérrez. ¿Por qué? Porque FICO es una persona que puede unir el país. Yo voy a votar por Federico Gutiérrez. ¿Por qué? Porque creo que es el candidato que ahorita necesita Colombia. Petro es un buen candidato. ¿Por qué va a votar por Gustavo Petro? Porque es honesto. Pues es una persona que no se ha robado nada. Sin embargo, hay otros que no están convencidos. Dicen que la gente no está votando a favor, sino en contra de algún candidato y prefieren mantenerse al margen. Voy a votar en blanco porque realmente siento que no estoy conforme con ninguno. Y pues si la gente que no estuviera conforme realmente votar en blanco y no tuviera que decir, no, pues para que no gane el otro mejor o el menos peor, pues no, no aguanta. Yo creo que desde ahí puedo hacer mi cambio. Aunque la ciudadanía está convencida de que se vive un ambiente dividido, las razones son múltiples. El país siente que hay presiones emocionales, espirituales, sociales, económicas para el país y quizá estamos en un momento de una coyuntura nunca antes visto aquí en Colombia. Sí, claramente hay un ambiente polarizado. Por eso es que en esta primera vuelta la gente en su mayoría va a votar en contra de y no va a votar por la persona que de verdad quiere votar. Porque se ve muy claramente que hay una izquierda y una derecha, demasiado evidente. Y aquí lo más importante no es que pensemos en eso, sino en lo que le conviene al país hacia el futuro. Yo no me considero de izquierda y pues creo que esa visión de derecha e izquierda en este momento pues es un poco más como tratando de polarizar, de dividir. Aunque aún falta mucho camino por recorrer, analistas señalan que este ambiente de división se ve alimentado por un centro debilitado y por candidatos que han podido atraer a una ciudadanía que ni siquiera se identifica con algún extremo. Porque un candidato de izquierda y uno de centro derecha están liderando las encuestas y esto de alguna manera no necesariamente está dividiendo a la sociedad en dos, en un tema, en dos grupos claramente definidos. Como sí ocurrió en el plebiscito por la paz, por ejemplo, ¿ves? Entonces, sí, somos una sociedad que ha tendido a polarizarse de manera creciente desde ese momento coyuntural de los acuerdos de paz, pero no creo que en este momento los candidatos que están liderando las encuestas canalicen esa polarización. Lo que vemos son dos tendencias electorales claramente definidas, una uribista y una anti-uribista. Y no solamente el acuerdo de paz con las FARC, sino también las profundas desigualdades que reveló la pandemia que existían en el país han generado que la ciudadanía desee mucho más un cambio. Hay un candidato que ofrece una alternativa y hay un candidato del otro lado que ofrece, digamos, la promesa del estatus quo. En una sociedad como la colombiana, ante el contexto latinoamericano, aunque el estatus quo no sea óptimo, aunque el estatus quo sea supremamente problemático, hay para un sector de la ciudadanía como un temor frente a lo que puede ser la promesa que ofrece quien habla de cambio, por la naturaleza de ese mismo cambio. En este momento, en un gobierno de derecha, el cambio parece ser la izquierda. Yo no creo que eso quiera decir que los colombianos sean más de izquierda. Yo lo que sí creo es que los colombianos están buscando un cambio y las interpretaciones de cambio que están ofreciendo los candidatos son muy distintas a la convencional derecha que ha tenido el país. Aunque se percibe cierta ansiedad, incertidumbre y escepticismo en las calles, ahora solo resta esperar el resultado en las urnas, las cuales, en definitiva, darán la respuesta de quién será el próximo presidente de Colombia o quiénes serán los próximos candidatos, que se disputarán la segunda vuelta el próximo 19 de junio. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá.